Llegamos ayer a Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires. Bueno, llegamos ayer a Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires. Estuvimos en la casa de los chicos de Ricos Sin Dinero. Bueno, todavía estábamos con ellos. Nos llevaron a pasear, hicieron todo un tour ahí buenísimo, ¿no? A unos pueblitos, Curamalal, y después fuimos a otro lado, ahí como que hay como una cascadita, todo espectacular. Y bueno, hoy ya es martes 7 de febrero, y vamos a ir a compartir, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a un balneario que está en la Colonia 3, acá en Coronel Suárez. Ahí está. Y ahí se bajó David a la carnicería. Fue a comprar una carnita, ahí para tirar algo a la parrilla. Dale, David. Y bueno, el día está espectacular, así que bueno, vamos a tratar de disfrutarlo lo más que se pueda. ¿Vamos para allá o no vamos para allá? Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, hicimos por asfalto, hicimos más o menos unos 8 kilómetros. Y ahora agarramos Ripio, supuestamente es un kilómetro nomás de Ripio, y bueno, ya teníamos llegado. Bueno, muy lindo, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, ya anduvimos una vueltita con el César y Karen. Y ahí se fueron David y el Pacho. Mientras se va haciendo el asadito voy a ver qué está haciendo el César. Está todo muy tranquilo. ¡Perrito! ¿Qué hacen? Mientras tanto, César. Dale, David, con esos tomates. Bueno, ya estamos, ya estamos, eh. ¿Ves cómo va esto? Se come solo, dijo. Y ya está poniendo todo. Y ya está poniendo todo para mí. Me quita la cabeza y sí digo. Me quita la cabeza y sí digo... Bueno, me está poniendo. Amén. Música Bueno y acá estamos después de un rico asadito que se mandó David nos vinimos acá, hay una ollita espectacular ahí abajo está metida la pacha ahí, está con Karen estuvimos metidos ahí un rato y ahora acá David se está preparando unos matecitos el gran David qué lugarcito espectacular la verdad me están haciendo conocer lugarcito muy lindo acá en Coronel Suárez y acá estamos con la pacha dale Pacho bueno ya casi que estamos muy lindo el día muy lindo hicimos de todo tuvimos en Calla la verdad la pasamos espectacular gracias chicos por hacernos esta invitación porque la pasamos re super bien que se repita chicos así que bueno ahora vamos a nos subimos a César también no da más está ahí atrás ya se está acostado a dormir el gordo bueno nada más corrido nadó un montón y ahora vamos al otro baldeario a tomar unos matecitos y ya más menos vamos finalizando este día lindo que pasamos un saludo y ya es bueno sector seguro ah hey 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 y i y y y